...y bailar, estudiar el misterio, fue reina del Motofest en el año 2014, y su sueño es la maestra de para el jurado, Antonera Cris. Antonera, Antonera, por favor la organización pasa a entregar la planilla de calificación a todos los miembros del jurado. Antonera, muchas gracias por estar conmigo. Este, ella tiene 22 años, adelante. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ella tiene un 75 de altura, le gusta bailar, estar con sus amigos y su familia. ¡Aplausos! Se presentó al casting de Pancho Boto, de Silómaras Marcelo Careaga, su sueño es viajar por el mundo. Miembros del jurado y a la candidata número 2, Carolina Fester, 22 años. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Los tres, Camila Vanessa Benítez, 19 años. Su altura es un metro cincuenta y seis. Le gusta modelar, leer y hacer yoga. Desfiló para su escuela y actualmente estudia en la academia y es un modelo. Su sueño, ser modelo y periodista. ¡Gracias por ver el video! 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 Candidata número 4, Lorena Vera. Candidata número 5, María Yanet Rivero. Conocida como Mari. Candidata número 6, Mara Davaro Fensinola. Candidata número 7, Micaela Soledad Pinal Arza. Candidata número 8, Micaela Piñones. Candidata número 9, Soledad Pinal Arza. Candidata número 10, Eloisa Moreira. Candidata número 8, Micaela Piñones. La última, Rocío Quiñones. Rodríguez. Rodríguez. Rodríguez.